El grupo de estudiantes le hicieron un taller para compartir esta danza originaria de Bolivia. Quebren como fidelidad, incentivar a los jóvenes en el arte de la danza y la música, combinando la expresión cultural con la juventud, el entusiasmo y la alegría, marcando un destino propio. Caporales Universitarios, de acuerdo al escenario. No tienes idea de lo que está por venir. Aquí estamos, somos Caporales Universitarios de Córdoba. Caporales Universitarios, de acuerdo al escenario. Caporales, de acuerdo al escenario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venimos a mostrarte la verdadera fuerza, consentimiento y pasión! ¡Universitarios de Córdoba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!